Esta pareja en Puerto Rico se casó y compartió ese gran momento con decenas de personas desamparadas. Explicaron que cuando salieron de la iglesia sintieron una gran inquietud por las personas sin techo, así que cambiaron su recepción del salón a la calle. Tanto los novios como sus invitados sirvieron comida y compartieron con estos desconocidos que los recibieron con sonrisas, abrazos y sobre todo con muchos buenos deseos porque esta pareja empezó con el pie derecho, con un gran corazón. Gracias por ver el video.